La primera conclusión es que el Frente Cambia Mendoza sigue vigente con la mayoría de los partidos que fueron originarios del Frente. La segunda conclusión es que hemos puesto como fecha final para que cada uno de los partidos integre el Frente el día 15 de febrero. Si bien el plazo final formal del cronograma electoral es para el 1 de marzo, nosotros consideramos que hay que dar certeza a la ciudadanía, sobre todo en los municipios, ya hay seis municipios que han confirmado el adelantamiento de elección en el boletín oficial y en esos municipios hay que dar certeza de que el Frente Cambia Mendoza se va a presentar en esas elecciones ya desdobladas, tanto municipales como después en la elección provincial. Entonces el primer punto de la reunión es la ratificación del Frente Cambia Mendoza, el segundo punto es fecha 15 de febrero para la constitución formal de lo que dice el reglamento de la Junta Electoral y la ley de partido de la provincia de Mendoza y finalmente un llamado a que todos los partidos reflexionen y que si alguna vez han integrado el Frente Cambia Mendoza, vuelvan al frente para dirimir sus internas como ya se ha hecho en otra oportunidad en el 2019, en una primaria abierta simultánea obligatoria que es la forma más democrática de dirimir cualquier tipo de diferencia o disidencia dentro de un frente. Y si alguien quiere romper el frente e irse, que no ponga excusas que tienen que ver con que no se los convoca o que no han tenido oportunidad de dar propuestas. El PRO en particular y la referencia con la gente de Omar de Marchi participa de la legislatura, de un bloque legislativo, participa de los consejos deliberantes de los 12 municipios donde somos gobierno con concejales o con distintos funcionarios en acciones de gobierno. Es decir, la no participación no es una excusa para no participar en una reunión del Frente Cambia Mendoza, entonces nos parece que si hay diferencia, que las plantee en una primaria y bueno, si no es solamente una especulación electoral haciendo un preámbulo de lo que puede ser una partida del Frente Cambia Mendoza, bueno, que tendrá que justificar ante el electorado.